El señor que va a disparar primero, avanzamos hacia adelante El programa con sabor a cumbia presente aquí Frente a su respectivo blanco En el cuartel de Chocope Tirador tendido Jorge Abanto, Sandro Malca y los demás amigos que hoy día van a Hacer Coja la mano, apuntando hacia arriba Tirador tendido Agarra pasta, Jorge Abanto Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Mira Para que la población joven Pueda saber Que estas son nuestras actividades diarias Y esta es parte de la instrucción y el entrenamiento que se conduce Para la defensa nacional ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan acá diariamente? Bueno, tenemos una progresión donde están indicadas las actividades de instrucción Entrenamiento, educación Actividades administrativas Actividades físico-deportivas Actividades religiosas Actividades socioculturales ¿Cuántos reclutas tiene este acampamiento? Este acampamiento Bueno, esa es una información que no se le puede Ya, correcto, correcto ¿El ingreso al servicio militar es permanente o previa convocatoria? Hay convocatoria dos veces al año Ahorita nos encontramos en un proceso de captación de personal El personal que esté interesado Se puede presentar a cualquier dependencia militar O a la OR más cercana de su localidad ¿Requisitos? Mayor de edad Haber cumplido, culminado su secundaria Y lo más importante Tener ganas Dentro de ese interés que puedan tener los jóvenes del Valle Chicama ¿Pueden venir indistintamente a cualquier parte del país? Sí, sí Indistintamente a cualquier parte del país Cualquier dependencia militar se pueden presentar para servir ¿Cuáles son los horarios? ¿Hay un internamiento acá? Los centros de instrucción de la brigada están en Chocope en estos momentos Digo, en Huanchaco ¿Cuál es la rutina? ¿Se internan los reclutas? Sí, la fase básica se lleva por medio de un internamiento ¿Qué tiempo hay una fase? Sí, es una fase de instrucción donde el soldado aprende todas las labores del servicio diario ¿Durante qué tiempo es el servicio? Ocho semanas ¿Y en total cuánto duró todo? El servicio militar dura dos años ¿En el desarrollo de los dos años puede estudiar? Efectivamente, hay muchas, hay convenios Tenemos BK18, tenemos Cenati, tenemos los Esencico Tenemos convenios con los CETPRO Acá el CETPRO Santa Rosa colabora muy activamente con la capacidad civil De toda la calificación Todos los integrantes de los medios de comunicación social de la provincia de Azcope Invitados por el comando de acá de GAC número 116 Han pasado en forma satisfactoria O sea, de ser soldados cumplirían la misión Y Canal 33 con sus refuerzos Como la Federación Peruana de Periodistas de la provincia de Azcope Con sus refuerzos también Ha permitido que lleguen a un empate Entonces el desempate En el fútbol Se va a hacer en las siguientes competencias ¡Bravo muchachos! Felicitaciones a ustedes Tenía ceremonia de entrega de un importante donativo deportivo para esta vocación Va tras la iniciativa de los amigos del ejército Acantarán de Azcope En este encuentro deportivo Ha venido bien el señor Sergio Olivares Gerente de Deportes de la Municipalidad Provincial de Cruzillo Hacer un donativo al Centro Federado de Periodistas de la provincia de Azcope Sí, gracias Mucho y felicitarles a todos ustedes Amigos periodistas Creo que con el apoyo acá del mayor y del ejército Están haciendo una buena labor Va de Chicama Traerles el saludo del alcalde, el ingeniero César Espeña Peralta El que en representación estoy aquí como sugerente de deportes Para poder compartir también con ustedes estas experiencias Que son muy buenas Que son muy buenas Sabemos el trabajo de ustedes En cuanto a la prensa Y el trabajo que tienen que estar ahí Las 24 horas del día Buscando la información Y esa imparcialidad también que las caracteriza a ustedes Y traerles un juego uniforme Para que sean utilizados el grupo federado Y también un baloncito de Una pelotita de pulvito Hoy lo estrenamos Ya la estamos guardando De todas maneras Y nosotras estrenamos Nosotras estrenamos Los Una experiencia, Jorge, muy bonita, una experiencia que por primera vez la mayoría de los que hemos sido invitados y hemos participado, primero la práctica de tiro con rifles neumáticos, es la primera vez que hemos disparado, nos han hecho primero una charla de instrucción, nos han hecho reconocer cuál es la labor que desarrolla el ejército, cuál es su rol dentro de la sociedad, luego con Tom Cervas hemos venido a participar de un cuadrangular de Fulbito, yo creo que estas actividades de confraternidad dentro de la sociedad civil debidamente representada en el tema periodístico, que ahora con ustedes que son la prensa de espectáculo, ¿cómo vamos integrándonos? Esa creo que es la verdadera dirección de que este gremio se fortalezca, la prensa política, turística y como ustedes que son la prensa de espectáculo, podamos reconocerlo en esa tarea, que diariamente hacemos cuentas de ustedes todos los sábados, llegan a su enorme sintonía, tanto de televisión como de radio, así que nos parece esto una experiencia muy bonita, que será una fiesta para recordarlo siempre, y sobre todo, hoy también hemos jugado, vamos a definirme pronto, que será el campeón, parece que la generación va a ganar, así que eso, Con recuerdo de todos, pero ahí está, Ahí está, Conocí estoy entrenando, es un recuerdo muy agradable, con una iniciativa que parte de aquí, en el circuito, y lo importante, Luchito, es que estas actividades se lo van a repetir, ¿no? Definitivamente. Y que participe en otros grebios también, ¿no? De algún modo, esta es la antesala de lo que es el video periodista, de ahí mismo, el 1 de octubre se celebra, y nosotros el 6 de octubre tenemos una cita, y le invitamos a todos los colegas de la prensa, hablaba, escrito y de la visada, y vamos a concentrarnos en Casagrande, y sería hacer una actividad de ceremonia, con la presencia del presidente de la Federación Nacional, de la Federación Nacional, una ceremonia de rendir honores a muchísimos los patrios, además de incorporación de nuevos federados, y de un almuerzo de camaradería entre todos los colegas de los diferentes planas periodísticas, ¿no? En Casagrande, también como son la prensa espectáculos.